¡Estoy bajo ataque! No tienes mal al mar, ¿no? ¡Soy una mujer caliente! La luna va a ser palta, gente, acá. La luna va a ser palta. Necesito mi nivel de chido. Creo que quiere pulear el soplón. Me lo voy a cancelar, Patasor. ¡Oh, yeah! Soy una mujer caliente. Uy, uy, qué rico en mi potito jefria. Pasa, dejo 50 estrellas. ¡Chaturadino! Muy buenas noches y visitote. Deseo mucho suerte en tu versus, aunque sé que vas a ganar porque eres el más capo... ¡ vaak! Muy bueno. ¡Vamos, papi! Me cagaste, cogera. Me dijiste el más capo... Me dijiste el más capo, lo he hecho, herman... Muchas gracias, hermano. Caminado... De mi ya se han burlado Necesito nivel 2 Puta me cago Tengo que jalarle al Dr. Wicks Traeme una clarita Y mis botones que te voy a abrir Si me sale un lobo Me trata de jalarle al 1 Me trata de jalarle al 1 Si son tardes Ya tengo segunda, podemos matarlo al Dr. Wicks Si, solamente necesito experiencia Necesito experiencia, necesito niveles, normal Aguante eso ¿Alguien puede ayudarme a la garganta? Puta otra vez Te llevo, te llevo Balcon Uy, estoy yendo Con la runa Uy, puta, quede chibi Tercera? Quede chibi Voy, escúchame Pato Cuando saques Muchas gracias, muchas gracias Saludos para su colaborador Un saludo Marco Claros hermanito Marco Claritos Te mando un beso en el Anubis No tengo mano, tengo mano Tengo mano, tengo mano Tengo mano, tengo mano Vamos a cagarle ese weón Sí, sí, sí Vamos a cagarle Estoy bien, no estoy bien Parece que el wechoward leo aquí Parece que el wechoward leo aquí WTF? WTF? No necesito gotas Sin gotas No voy a ver más No voy a ver más No voy a ver más WTF gente No voy a ganar experiencia No voy a ganar experiencia Uy, uy, que rico En mi botito transroja Dejo 50 estrellitas Ya, bajo, bajo, bajo Muchas gracias Que no voy a poder hacer nada Es buena gente, gente Me puedo matar a este viejo Me puedo matar a este viejo No voy a ganar No voy a ganar A la mierda weón ¿Hungry Nova? No voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar Sí, sí, sí Tiro bien a ti No, por los calva weón Puta, los jueges No voy a ganar El pato sol puede ser La luna esta en su cumpla Ay, Plin Si quieres subes Por acá, rápido Mucha su Madre mía Te arroba contra Free, ¿no? Te arroba contra Free top Sí, güey Está bien, está bien Voy a jugar una manera distinta Desolator Puro daño físico Toco, nada más para emplear PKB Porque con Arche No voy a hacer nada, sinceramente Voy a empezar a rotar top Voy a empezar a rotar top Voy a matar Sí, vamos a matar No, vamos a matar No, vamos a matar Runas, runas de minuto 10 Aquí tiene agua A ver A ver A ver No, no, no tenía ahí Están todos medios Están todos medios Están todos medios Oye, me puedo comer Me puedo comer el tomo humano Para meter la mascarita Ahora sí, voy a frenar acá ya Voy a frenar acá Chapa, chapa peligro Si no, Chapa dando 6 acá abajo Ya Predvi No te сразу Acazar la puerta Voy, voy Ah No, eh Siempre JE Ojalá, échalá, luchá Oscultamos, ah No birle más, birle más Civil, tiene más Concret Ich Otero, no, no Alá, alá, alá Elá, alá, alá No me atre dude ¿Dónde está Apple? Vino el mar, vino el mar Puta de su, tío, ¿qué está pasando con este chancho? El chancho, puta, es que es muy tele el chancho El tele está en el chanchito, güey Tengo que darle a comer un poco de sebo Un poco de sebo con mi chancho Puedo tapear arriba, eh Un buen pulpo, ya tengo seis, ya tengo seis Voy a llevar para atrás ahora A la witch, a la witch No, 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 no No, 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 no Ahí está en siete Buena, buena Ya tiene El block, hay detalle Va, va a ir con el M Aunque lo más probable es que estén los cuatro top, ah Porque vi al mar Si, de luna no Pumos los mal, vale Puta diosito, bendícenos en este gank ¿Qué dice? ¿Quién es el pato? El pato es el... El pato es el boy, hermano El pato es el boy, hermano ¡Ulpe! ¡Ulpe! ¡Más de lucho y nacías! ¡Ulpe! ¡Oh, no, no! ¡No ho! ¡No se le agarró! Uy, como sale, güey Se ha ido 1 de 7, mi chancho, weón. 1 de 8, mi chancho, weón. 1 de 8, mi chancho, weón. 1 de 8, mi chancho, weón. Hola, soy Gabe Nualt, gracias por jugar Dota 2, double kill. ¿Qué me voy a hacer? Falta 1000 de oro para esto ¡Estamos! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias Dios! ¡Ehhh! ¡La coya soisada! ¡Gracias! ¡Gracias Dendy de los Andes! ¡Gracias Dendy de los Andes! ¡Me bendeciste! ¡Me acabas de bendecir! ¡Oy! ¡No me jodas! ¿Tiene War aquí? ¡Oy! ¡Ahhh! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ahhh! ¡VAMOS A JUGAR SERIO CARAJO! ¡Bueno! 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 ¡Viene que hacer una abajo! ¡Viene que hacer una abajo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Uy uy! ¡Que rico en mi potito! ¡Pedro Torres! ¡Dejo 50 estrellitas! ¡Gracias Pedrito! ¡Ya fue mi King! ¡Mucho leve! ¡De antes de arriba! ¡Mejor veje al bingo con chatumer! ¡Nada Papi! ¡Mira ya! ¡Ohh! ¡Vete, vete, vete! ¡Una la la la! Vamos, vamos gente, vamos Quise, ¿cuántos soles son 500 estrellas gente? Puta, 500 estrellas son como 20 soles Acá es su rico lote, hermano Su rico lote, fuerte ¿Pueden venir? ¿Pueden venir, por favor? Voy, 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 lleva ¿Tienes algo más para dejarle? Sí, 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 ha cogido runa, ha cogido runa Sigue, 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 sigue No, no me vengan, vente, 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 vente Tranquilo, no me quiero mostrar, no me quiero mostrar, ¿ya? Ahí se va a confiar, Buti, Buti, ahí se va a confiar Tengo mano, tengo mano, tengo mano Bueno, bueno, yo le voy a poner la luna también Ay, escúchame, por favor, ¿qué haces eso? Y en el caso me mata Sí, sí, te quería lanzar como para que le stoner, pero justo lo jaló el... No, si me lanzas un nuevo Sí, sí No, como el mar estaba acá Por eso te quería... ¡VAMOS, CARAMBAS! ¡EL RENACIMIENTO DEL CHANCHO! Mira, salí en el centro y yo me voy a entrar allí, en el centro, antes de que meta su runa, ¿no? Antes de que caiga alguien Creo que tengo que sacar lotos acá, gente Creo que ya lo voy a hacer de dormir Oh, creo que muere No, no, ahí está el alumno No, 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 si, no, no, si, no, si, no Alguien está... ¡El mamá está bueno, ella está bueno! ¡No, no, 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 no oculto en mis carros! ¡Pero, que te caen! ¡Es Marce, Marce! ¡Va, va, va, va! ¿Cómo puedo plantar los wags? ¡Y otro brinco! Bajo, bajo, bajo Muchas gracias hermano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado A la mierda Puta de su tío Cómo sabían, creo que tienen visión Opa, mano ¿Qué hice, mi King? Este sábado te esperé con tu piedrita de chicle Para recordar Ganen las runas, arriba la runa Yo lo anticipo al duble, ganamos la pelea Sí, gracias Oye, qué chucha Cuidado, cuidado 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 Con BKB ya nada me parará No, por BKB Déjamelo, déjamelo arriba Con BKB Sí, BKB creo que acá Quise, es bastón beba, ya necesitas silencio Esto pronto te voy a secuestrar, mi reina Carreadas No, no, no No, no, no Oye, ¿qué hace millar? ¿Qué hace millar? ¿Qué hace millar? Oye, tío, cleanse, papi ¿Qué hace millar? Ah, come, ¿verdad? Puedes salvar ajo con esto Sí, sí, eso es todo Ya, voy a comprar un millar entonces Oye, ¿shart o completo la piparra? Esa Esa Locona es el que lo domea Ah, sí, lo puedo comer al que lo domea Ah No, porque es el doble ulti Esta guay es horrible Si dices esta mierda Me quedo sin escapatoria, vamos, ¿ves? Alguien más estaba y me moría No puedo arriesgar, si está guay ¿Qué dice daga? Booty, sacate de tu cerebro Oye, gente ¿Están seguros Shart? ¿No una daguita? No tengo BKB, loco No tengo mana por poco Alguien tiene porque me maná ¿Mango saló? Pego, te pego mi kilo de mango Pego mi kilo de mango Pego mi kilo de mango Bien Puta, ahí ya tengo Shart Para mí Para ti Para ti Para ti Para ti No tiene arena No tiene arena Si, si, si ¿Tiene lo que hizo? ¿Tiene o no tiene? Gente, quería chantar Wara acá Pero me metió un lanza Y creo que... Mira, mira, mira Pega, 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 pega Me metió ¡Fueera, come here! ¡Fueera! 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 Vete, hermano Ya, ya Si no le dejas nadie ¿Que tan jodos? Vete hermano Vete hermano Pensé que no tenía BKB por eso volví Matamos al mar También lo pensé Lo había utilizado Si, yo también pensé que lo tenía por eso volví con 10 días Vueles, vuelos, vuelos Vuelos Pato, entra Si, se permite que esparme sale un candidato para Si, si Troma, no va a salir a salir Debe estar en algún marco cuando se ha trepado Ganamos gente, creo La gana es el marco Debe estar en algún marco cuando se ha trepado Si, si, si Una, otra, otra El 1 ya está El 1 ya está Solamente te hagan cuidado ¡Aaah! Llego, 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 Llego Doctor tiene ulti todavía, Doctor tiene ulti, cuidado Llego, 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 Llego Llego, Llego, Llego Ta Gente ganamos chasumar, joe O Bill Ya, por lo menos tério, varios Jajaja Esta parchao Ahora si esta mas parejo Jajaja Ya pesa Si me quita muchacho Jaja Jaja Cuidense gente Cuidense Cuidense Oe pato mano Consiguenme un saludo pd y yo andas sanmiguem Jajaja ¡Tienes tu collage! ¡Estás haciendo mi collage, mi hermano! Ya, papi, cuídense, cuídense Oye, Pato, si puedes, no me consigue de quien sea Así que esté más rica, más rica Ya, cuídense ahora sí, cuídense De las más ricas del canal, mi Pato, hermano Ya, mando, ya Cuídense, cuídense, hermano Al lado, ¿no? Cuídense Tengo que decir al Pato Ok Entonces, vamos para Para mí, pues Para el palito O